Y ahora vamos a coger a este gordete y vamos a ver cuánto mide y cuánto pesa. Así colocadito aquí pesa un kilito 420 gramos. Jacopino mide 30 centímetros. La mamá Rebor, Esther, el nombre del bebé, Jacopino, le puso el mismo nombre que a nuestro Jacopino. Fecha de nacimiento, la camada de cerditos Rebor, esta primera camada, nació el 30 de diciembre. El nombre de su escultora, Cindy Musgrove. El nombre del kit, Distel, edición abierta y artista Rebor, yo lo renací. Tenemos aquí a Jacopino, muy relajadito, y aquí al otro Jacopino. Los que tienen los ojitos abiertos, como tienen el labio mordido por aquí, por este ladito va el imán. Y los que están dormiditos, el imán lo tienen en el centro, así que la chupita va centrada. Aquí, por ejemplo, va justo en el centro, pero aquí a este Jacopino que está despierto, pues también va en un ladito igual que él. La verdad es que queda muy gracioso. Esta es la caja en la que envío a los cerditos, es una cajita pequeñita. Ahora lo vamos a meter todo dentro para que vean cómo va colocadito. Y yo tenía aquí estos tres biberones. Bueno, pues la mamá de Jacopino, Esther, me eligió este de aquí, que es el que le vamos a enviar. Y les voy a enseñar por dentro para que vean. Estos son los que les digo que tienen tapitas. Esther, te lo abro para mostrarlo, ¿vale? Y mira una cosita, cuando me han preguntado que qué marca es la que tienen que comprar para que tenga tapa, cuando vayas a comprar un bibi, lo que tienes que hacer es mirar, ves que como es transparente, se ve si tiene tapita o no. Entonces, este sí que tiene. Vamos a quitarle esta primero. Aquí tenemos la tetina. Y hacemos así, y aquí está la tapita. ¿Vale? Así que le puedes hacer el bibi, la mezcla, sin ningún problema. Harás así, y no se sale. Y ahora te voy a explicar en tu propio bibi, cómo va esto para adentro. Si quieres te lo voy a dejar preparado, ¿vale? Para que te llegue ya preparado, ya hecho. Lo hacemos así. Metemos la tetina para adentro, la sacas por el otro ladito, y ya está colocada. Te lo voy a enviar preparado, para que ya lo tengas listo. Y ya lo haces así. Ya cuando le pongas tú el líquido, pues ya le puedes dar el bibi a Jacopino, que va a llegar con mucha hambre, ¿eh? Porque Jacopino se va para Zaragoza. Así que tienes un viajito de dos o tres días, y llegará con hambre, y le das el bibi nada más llegar. En la caja te voy a poner el certificado de nacimiento. Este es el bibi que tú elegiste. Todos los cerditos los entrego yo con esta chupita, y un sujeta chupete, que elige la principita. La mamá de Esther me ha encargado además un sujeta chupete personalizado, con el nombre de Jacopino. Entonces, esto sería un extra. Y te voy a colocar ya, te voy a mandar este también, ¿vale? Te mando los dos. Ya está, listo. Así te mando ya este hecho, que seguramente es el que más vas a usar. Pero este te lo doy igualmente, porque además, mira, tú habías elegido este jersey, que se lo voy a poner ahora mismo, y tu mamá te eligió este. Entonces va a ir a juego con el otro sujeta chupete. Vamos a ponerle la ropita a Jacopino. Y ya tienes a Jacopino abrigadito. Mira qué guapo está. Le queda muy bonito el jersey este que elegiste tú. Hay otra cosita que también va con la entrega, es esta mantita. Vamos a preparar la caja y ponemos esta mantita al fondo para que Jacopino vaya cómodo. Así. Ahora lo vamos a poner así. Y con la cabecita para arriba. Para que en cuanto abras la caja, le veas su carita. Y lo cojas corriendo. Ahora vamos a ponerte tu bibi. Te lo pongo en un ladito. El sujeta chupete, te lo pongo también por aquí. Y el otro sujeta chupete, recuerda que la manera de abrirlo es dándole al plastiquito este así para arriba. ¿Ves? Y se abre. Y después lo cierro dándolo otra vez aquí. ¿Vale? Así de fácil. Y el otro jerseycito se lo vamos a poner aquí para que vaya cómodo. Así. Y el certificado de nacimiento lo ponemos en este ladito para que no se te arrube. Y ya está. Ya está. Aquí la cajita preparada. Ahora solo nos falta ponerle los polvos mágicos. Los polvos de talco para que huela súper rico. Te lo voy a poner así por un ladito. Cuando abras la cajita va a oler súper rica. Así de preciosa va. Y ahora Jacopino, ven por aquí. Que le va a dar su último besito. Que han estado, son súper coleguitas. Se han hecho súper amiguitos estos dos. Así que ahora Jacopino se queda por aquí. Y ahora como este vídeo va de cerditos, les enseño. Mira, aquí están los sujetas de chupetes para los próximos cerditos que renazca. Y los cerditos que tengo ya comprados de kit son este, este y uno más por aquí y aquí. Y este de aquí. Los tres son dormiditos. Los próximos cerditos que voy a sacar van a ser dormiditos. Me están preguntando cuándo voy a volver a renacer cerditos. Y bueno, mi intención es renacerlos. Pero tengo que buscar el huequito de entre los bebés Rebor que voy renaciendo cada mes. Y voy a hacer un experimento con uno de ellos. Voy a intentarlo. Si queda bonito, pues entonces lo haré con los tres. Eso va a ser una sorpresa que van a ver directamente. Y bueno, los cuerpitos son estos que se compran aparte. Le vamos a poner el pañal a Jacopino. Y este disfraz de tíger. ¡Gracias! 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 Parece que lo voy a marear girándolo para aquí y para allá. Pero a él eso le divierte. Y aquí tenemos a Javi y a Jacopino disfrazado. Ya preparado para irse de marcha en estos carnavales. A vacilar. Espero que te haya encantado el vídeo. Un montón de besitos. Y hasta muy prontito. ¡Gracias!